hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maica de volvoretas y dragones y hoy vamos a crear estas atc es que pertenecen al reto participativo de instagram del las artes power que somos tres componentes como mis tres atc es que somos ana de anuska 68 creative cosas de mix media que es criss y yo que soy volvoretas y dragones que han presentado bien el tema de este mes lo voy a colocar de esta manera el tema de este mes es el amor con este hashtag que os pongo aquí abajo y este otro el de las atc es power y os presentamos os veos presentamos este reto mensual estoy un poco todavía fuera de onda porque hemos tenido un mes un poco de relax y las atc es van del amor y yo he querido representar al amor en todas sus facetas la primera bueno el trasfondo el fondo de esta atc son como unas ramas el amor he querido representar que el amor crece crece con el tiempo crece si lo si lo cultivamos evidentemente he representado el amor como este corazón a veces es bonito como como lo que rodea al corazón y a veces no tanto por el fondo resquebrajado que he creado aquí y el tiempo el tiempo modifica 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 el amor en este caso el comienzo es el amor en general tú que naces porque algunas porque dos personas se quieren básicamente y luego encontramos a nuestra media naranja y entonces es love you o sea te quiero a ti y luego si creas una familia o amigos o compañeros es el hay love as os quiero esta es lo que he querido representar yo es la evolución del amor a lo largo del tiempo que lo he querido representar con el reloj y demás espero que mi propuesta os guste que queráis participar porque los premios que os ofrecemos son super guays y sin más dilación vamos a empezar el vídeo de hoy con el proceso de estas tres a veces que os he mostrado vamos allá empezamos sobre una base de cartón de caja normal le aplicó esta pasta que es una pasta de crack helado y es así como metálica brillante muy bonita de estampería y la son unas cositas que me mandó mi amiga raquel de mix mediarte y las guardaba para alguna buena ecuación y ésta ha sido la ocasión perfecta muchas gracias raquel y ahora también le aplicó esta imprimación no sólo a las piezas metálicas sino también a los corazones que son de hechos con resina en moldes de estampería también y le damos dos capas lo cubrimos bien y secamos entre capas para que quede bien imprimado estos tres moldes que son de prima son los relojes pues un día que me dio por por oxidar cosas y yo oxide eso también como veis ya está empezando a craquelar el ventilador me mueve todo lo que pongo así que lo sujeto con un trozo de celo estos chipboards de estampería también hoy va el día de estampería pues lo voy a poner como fondo no sobre estos cartones simplemente los tomo para tomar la medida de lo que quiero seleccionar de del chipboard y con estos selección he seleccionado estos dos colores que empastan súper bien que es un marrón y un verde así como dorado y así es precioso y pues es spray yo aquí allá y lo que hago es cubrir en su totalidad todo el fondo y como veis no no tengo ningún cuidado con cómo hacerlo simplemente como no he dado ninguna imprimación lo que hace es que absorbe el cartón toda la humedad muy bien pues después de secarlo súper bien lo que hago es seleccionar la parte que me interesa y la corto simplemente con tijeras después lo pegaré con con cola normal puesto que es cartón y recortó bien la parte seleccionada y la voy reservando no quiero que ninguna de las tres atc tenga el mismo fondo con lo cual seleccionó diferentes partes del del troquelado o sea del troquelado del chipboard para que me entendáis recorto ese borde que tiene como marco y ya está ahora lo que no tenía muy bien pensado que hacer con con las piezas estás pero al final decido hacer o sea darles color con ceras ceras de fin a ver comienzo con el red amber que es no es un rojo muy potente pero es es un rojo como amarronado como no sé como cobre no y bueno pues me gusta suficientemente y le doy acordaos de darle a los bordes también yo me había olvidado y ya los iba a separar a un lado y hay que dar a los bordes también aunque sean finitos muy bien ahora a las piezas metálicas voy a darles un tono con este dorado blanco perdón dorado blanco y ahora le voy a dar un toquecito a los relojes empiezo a darles con el pincel pero al final le doy con el dedo porque es mucho más fácil darle a los rebordes nada más con el dedo que no con el pincel que siempre entra en toda la superficie más o menos así que paso el dedo por todas las zonas con este color más dorado más añejo y le doy un toque también a las piezas metálicas el fondo me parece demasiado cantón y lo voy a matizar con el anti kit was que es una patina es una cera y una patina iba a quitar el exceso con un papel pero es erróneo mejor un tono una toallita húmeda o un trapo suave porque dejar restos el papel así que mejor hacerlo con una toallita o bien eso un trapo que no deje restos entonces lo que hago es cubrir toda la superficie como tiene lo roto de las del craquelado el la cera entra por esas por esas rajitas que se han hecho y veis también le da un poco de tono a todo es una forma también de dar sombras si se puede utilizar lo puedes utilizar también y es ideal para darle sombras a los moldes y luego limpias el reborde o sea en la superficie con una toallita y queda la sombra perfecta como os he dicho antes con cola voy a pegar el chipboard que ya hemos preparado sobre cada una de las ATC lo cubro todo para que quede bien pegadito presionó y el exceso de la cola la limpio con un pincelito con cuidado de no activar ya sabéis que los lindis se activan con la humedad y no vayamos a quitar el color de los chipboards como veis quedan súper chulísimos ahora una cosa que nos había comentado en un principio es el hilo el hilo conductor lo que nos une a las personas he querido representar también he pegado unos trozos de cartón contra colado para darle un poquito de dimensión y quede un poquito todo más a la altura y darle un poquito más de protagonismo al porque el reloj es bastante gordito y quiero darle más protagonismo al corazón como veis no he sujetado el hilo con nada porque ahora la pieza de chip de cartón lo pega todo y finalmente coloco mi corazoncito y queda pues como veis la mar de precioso después ya coloco los sentimientos y terminó los otros dos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchas gracias por llegar hasta aquí si te gusta si te ha gustado el proceso y mi propuesta me encantaría que me regalaras un like representado con un dedito para arriba si si hay algo que te gusta especialmente o alguna duda que tenga sobre este este proceso déjamela aquí abajo en comentarios me encantará leerte si conoces de alguien que le pueda gustar este tipo de trabajos pues me encantaría que aquí abajo también lo compartieras con aquellas personas que quieras y nada y si no te has suscrito al canal todavía pues estás a tiempo ahora de hacerlo dándole a la campanita aquí abajo y aunque yo te la pongo aquí aquí abajo al suscribirte le activas la campanita youtube te avisa de todos los vídeos o unboxings o lo que sea que publique en mi canal pues ya está hasta aquí el vídeo y como siempre y es sincero os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós suscríbete